Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo Porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando Escuchaba voces en mi mente diciendo Voy a estar presente, mejor corre muy fuerte Que aquí la vida es prestada y algún día todo se acaba Claro que no me asustaba, solo pensaba en la nada Cada vez que despertaba de un sueño muy profundo Saben que yo no me fundo, saben que los desayunos Yo lo hago todo crudo pa' que no se sienta un culo Y váyale poniendo rumbo Escuchaba voces en mi mente diciendo Voy a estar presente, mejor corre muy fuerte Que aquí la vida es prestada y algún día todo se acaba Claro que no me asustaba, solo pensaba en la nada Cada vez que despertaba de un sueño muy profundo Saben que yo no me fundo, saben que los desayunos Yo lo hago todo crudo pa' que no se sienta un culo Y váyale poniendo rumbo, váyale poniendo rumbo Que el corto yo me lo zumbo, váyale poniendo ruedas Que esto no es una novela, váyale poniendo freno Yo lo hago todo fresco, claro que me lo merezco Y por eso voy a conseguir el puesto, a mi me gusta la fresco Ando buscando una letra pero que no se parezca Ando buscando unas rimas pero viene aquí Que se destroce el beat hasta que de fin Y si no puedo reir pero lo voy a conseguir Yo he pensado en escribir muchas melodías Hasta que quede la mente vacía De muchas porquerías se siente toda fría No se porque madre mía me dio mucha puntería Cada vez que le sonría porque siento alegría Si vieran lo que me espera pero falta darle guerra Por eso cuido lo mío va a dar solo el lo chido A mi nadie me obligó para andar haciéndome ruido Me escuchaba voces en mi mente diciendo Está presente, mejor corremos hoy fuerte Que aquí la vida es prestada y algún día todo se acaba Claro que no me asustaba, solo pensaba en verdad Cada vez que despertaba de un sueño muy profundo Saben que yo no me hundo, saben que lo desayuno Yo lo hago todo crudo pa' que no se siente un culo Y vaya le poniendo rumbo, que corto yo me lo zumbó Escuchaba voces en mi mente diciendo Está presente, mejor corremos hoy fuerte Que aquí la vida es prestada y algún día todo se acaba Claro que no me asustaba, solo pensaba en la nada Cada vez que despertaba de un sueño muy profundo Saben que yo no me hundo, saben que lo desayuno Yo lo pago todo crudo pa' que no se sienta un culo Y vaya le poniendo rumbo, que corto yo me lo zumbó Vive la vida lo loco porque la felicidad dura muy poco a poco No ves nada como press porque la piedra se vive una vez Y no hay reversa, las cosas que se va nunca regresan Y con el tiempo se siente una presa Ando sobre la misión de conseguir el puesto de biche patrón Yo hago Simón, albiche Ramón A ver la vida lo loco porque la felicidad dura muy poco a poco No ves nada como press porque la piedra se vive una vez Y no hay reversa, las cosas que se van nunca regresan Y con el tiempo se siente una presa Mai 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 M a M a M a Gracias por ver el video.